Nuestro compromiso es una comuna segura, que invita a disfrutar cada espacio en familia. Una comuna segura, confiable. Cada espacio está y estará pensado con ustedes, generando identidad y pertenencia. Una comuna con mejor calidad de vida. Seguiremos contigo construyendo la ciudad que merecemos. Una comuna con participación vinculante. Porque sabemos que hay más de una manera de sentirse bien. Vivir bien, una comuna sana y feliz. Un chihuayante donde cada uno tiene su espacio, donde todos somos importantes. Una comuna con desarrollo social inclusivo. Seguiremos dando espacio a los sueños y a las ideas. Una comuna emprendedora y de oportunidades. Una comuna orgullosa, con identificación y pertenencia. Chihuayante, identidad, patrimonio y cultura. Somos Manquimávida, somos Vido Vido. Somos la niebla y el sol. Seguiremos siendo una ciudad comprometida con el medio ambiente. Una comuna que invita a descubrirse. Sabores que enamoran. El paisaje desafía. Juntos construiremos turismo. 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 Gracias.